Bueno, la próxima banda que viene ahora me dieron que eran los mismos satanases en persona, así que... Ellos son Advent of Bedland. Yo estoy muy ansiosa por escucharlos también. Vamos pues. ¡Gracias! 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 Faithfuls ¡Gracias! ¡Gracias! Sache, Brett, Zayla, vay ! ¡Gracias! P Senado hoy en diagonal ecuato, vela algo, ¡Argando un des quickenestar! theutenolo en pueda, letra respuesta, ¡�� boundaries! ¡Gracias! ¿Qué es Então? ¡Gracias! ¡Gracias Chucha! ¡Postar Rica los amamos! ¡Gracias Chucha! ¡Gracias Chucha! ¡Gracias Chucha!